Pasó Villamarín en el área, Villamarín, el centro de Villamarín, cuidado, golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Binacional! Sutil, magistral, taco. De Fernández para marcar el primero de Binacional. Esta transición entre Palacio Villamarín, Villamarín al área. Y Blayán Fernández, la manta guardada en el arco de Manucci. ¡Gol de Manucci! Digo, gol de Binacional. 1 a 0, arriba el marcador. ¡Gol de Pinacional! Y... 1 a 0. 3 a 0.